Gracias a cada uno de nuestros televidentes quienes siguen ahí entrenándose de cómo está trabajando la cooperativa Comuldesa y además el Instituto Comuldesa IAC, el Colegio Cooperativo y el Instituto Marco Fidel Reyes Afanador. Dialogamos con Lida Sofía Gómez Castillo quien es la psicoorientadora del Colegio Cooperativo y del Instituto Comuldesa Marco Fidel Reyes Afanador y nos cuenta cómo ha venido trabajando durante todo este periodo de pandemia. Escuchemos esta nota. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sofía Gómez Castillo, psicóloga del Colegio Cooperativo y del Instituto Marco Fidel Reyes Afanador. Hoy les contaré acerca del bienestar institucional. Bienestar institucional es una dependencia que tiene como objetivo promover el bienestar en nuestros estudiantes, en nuestras familias y pues en general a todo el equipo del colegio y del Instituto Marco Fidel Reyes Afanador. Inicialmente trabajamos el tema de promoción y prevención. En este espacio pues hablamos acerca de los hábitos saludables, hábitos de estudio y el manejo de ansiedad por todo el tema relacionado con el COVID-19. También nos enfocamos en las escuelas para familias, brindando apoyo y acompañamiento a nuestras familias en este proceso, especialmente este año por el COVID-19 y los efectos que estos traían. Así que decidimos enfocarnos también en las familias, brindamos unos espacios virtuales, grado por grado, donde hablamos de temas de interés y pues con necesidades sentidas de nuestra población estudiantil. De igual forma trabajamos atención individual, no solo a nuestros estudiantes, sino también a sus familias. Entonces en algunos casos especiales o específicos, ya sea solicitado por la familia o por los docentes titulares, pues nosotros como dependencia de psicoorientación y bienestar institucional, brindamos esa atención individual. Trabajamos con los estudiantes del grado undécimo, que es el ciclo escolar de media, trabajamos todo lo relacionado con orientación vocacional, se les aplicó un test, en este test pues pudimos orientar de alguna manera a nuestros estudiantes en esa toma de decisión, pues para que ellos tuviesen más herramientas y así tomar la decisión de saber qué estudiar. En términos generales, pues bienestar institucional ha realizado también talleres con los estudiantes, trabajamos temas acerca de la seguridad de los medios virtuales, de las redes sociales, de cómo evitar que este sistema virtual nos absorbiera completamente. Entonces buscamos mediante estos talleres psicoeducativos que nuestros estudiantes de alguna manera tuviesen más elementos para no dejarse consumir por los sistemas virtuales, brindamos información acerca de hábitos saludables, la importancia de hacer ejercicio estando inclusive en casa. En el caso del ciclo escolar de primaria nos enfocamos en el manejo de las emociones, en el reconocimiento de las emociones, pues porque es inevitable no sentir diversas emociones y ahora más, verdad, estando en el encierro, en el confinamiento, pues buscamos que los niños lograran entender y reconocer. Hay mucho por hacer desde luego en esa área, pero quisimos dar algunas tips, algunos acompañamientos a nuestros niños. En términos generales, ha sido un año de participación desde el área de bienestar institucional, igual queda abierta la opción para continuar haciendo el apoyo. No hemos terminado el año, así que pues continuamos en ese proceso. Y ahora pues vamos a iniciar con el proceso de admisión, el cual pues va a estar activo a partir de esta semana y nosotros en ese proceso de admisión, pues psicoorientación, va a estar jugando un papel importante, hacemos parte del proceso, haciendo la entrevista y otros procesos también. Todo en miras de mejorar, en miras de brindar la mejor atención, en miras pues de que el colegio lleve a cabalidad todos los procesos de la manera más adecuada y correcta posible. Entonces, muchas gracias por la atención y nos vemos en una próxima. ¡Gracias!